No estás ready, Mardu y Plata estás ready Ya lo dijo el sol, el mandare Yeah, toda la gente mano arriba Yeah, lo mata este nigga Yo lo miro a Eco, pero Eco no mira Dispara sin mirarte y no pierde la puntería Este estilo en esta vía Sabes no hay consuelo si le pongo melodía No estoy en depresión, como la economía Yo soy como el dólar, subo todos los días Te mato con poesía A este rapero seguro lo consagro en un cuadro Va a terminar cuando lo taladro Se va a morir en el beat solo cuando yo hablo Te falta la presencia Poner en el beat toda esta inteligencia Viene ahí en el quinto la competencia Te falta todos mis huevos y también toda mi presencia Saben que les compito En el beat o a Chico Nesquillo Yo agarro el micro Yo le pongo fluidez y lo destripo Ni trueno ni réplica Soy el mejor de los pibitos ¡Dale! 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 Tengo poder auditivo, saben que mi flow viene y que es incisivo La de economía era de otro partido, se la preparo porque se quedo resentido No es algo contrario, nuestro huevo, nuestro huevo en el escenario Nuestro en el barrio, que no tengo presencia, si en crew demostré lo contrario Te di una paliza, el gol rapea porque lo gasté sin prisa Puguita te te parte, si estabas en depresión ahora estás por suicidarte Es lo que vivo, la improviso, no me las escribo La vivo en el momento, me entrometo, meto rima Meto como 10, ya te cagué de la tarima Ya te saqué, ya te maté, soy el jeque, vos que querés Venir conmigo, vos sos un hereje No me creo el FM que trece, pero tiré una sola de esta rima Y le corrí entero el eje ¡Tiempo! ¡Fantane! 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 Entro en el bicho, se fuelo ¡Ah! Lo tengo enfrente, Guillo lo quemo Dicen que es un dealer pero no le creo No es dealer de killer, es tranza de ibuprofeno ¡Ah! ¡Aaah! Eso es lo que es vivo Vivo, lo saco, yo tengo el estilo Te opaco, si primo, nos vemos amigos La próxima vuelta tus amigos de testigo Sí, 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 este es solo un violado El un violado, pero yo un volado Yo lo miro a eco, lo trato de colado Acá los que rapean, sáquenme al decorado Yo lo hago de verdad, la cruda realidad Esto es lo que yo saco Por eso te opaco con la calidad Por no tener cavidad, ya te costé todo el saco Dale, demostrá que tenés los huevos Rapeá, sin escribírtela de nuevo Dírame algo del partido de ahora Porque si entras vos a vos, se te acaba la hora ¡Tiempo! ¡Eco! ¡Eco! ¡Sane! ¡Ay! ¡Sóltalo! ¡Yeah! Le ganan improvisaciones Le marco en el beat todas mis sanciones Yo vento y bufrofeno me compraste de a montones Porque en la competencia te llené de moretones Así es que se responde Vean, tengo re sotera y estoy bajando a todas las aves ¡Ay! 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 Así se clava estructura Beso el rock, el track, mata el cara dura Yo no vendo del decorado Tengo dos hilos y hoy les pego de costado ¡Eco! ¡Eco! ¡Vos! ¡Eco! ¡Vos! ¡Eco! ¡Apato por cuatro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dóndame en mí! ¡Todas las manos en el aire! ¡Yeah! ¡Todas las manos en el aire! ¡Ah! 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 ¡Yeah! Voy a matar a este resentido Importa lo que diga si le clavo tres sentidos Vos ganaste en groove Estuvo bueno, amigo Pero solo la ganaste porque no te cruzaste conmigo ¡Ah! Yo si quiero lo consumo Su moralidad no importa que igual lo vacuno Viene contra mí a decir que es un sumo Yo sumo victorias a vos, se te sube el humo ¡Ah! A mí se me sube el humo, no Sabes que con este rap así la caca Este rapero siempre ya se traba No importa lo que me diga, le disparo en la cara a las miles de balas ¡Ah! Somos de los bacanes Los que rapeamos y cambiamos los canales Que sos el Barça, que es fácil decir eso Y ganar un partido si te cobran los penales ¡Ah! Me cobran los penales A vos te cobran en el rap eso de rapear muy fatal No importa lo que hago en la instrumental Se me está subiendo el humo, me está haciendo enojar ¡Ah! ¡Ah! Yo le meto los carcores Porque cumplo todo y yo tengo mis honores Vos si querés, gana la Champions League Que yo soy de Argentina, gano la Libertadores ¡Ah! Gana la Libertadores Pero así no se explica con esto de la rima Ganá la Libertadores, vos maniga Con ese juego que tenés no podés ganar ni la Copa Argentina ¡Ah! Pero soy un campeonato Hago lo que sea y me llevo el campeonato Se hace langa, se hace mucho langa Dice estoy enojado, pero se moja la tanga Cualquiera y se lo grita No ven que son boludos y no saben que se grita Esa rima que larga se cree solidario Que vas a ganar la Champions League No ganás ni un partido en tu barrio ¡Ah! Tiempo ¡Ah! No ganás ni un partido en tu barrio ¡Qué cansancio, no gente! Mal, 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 mal... Mataron, mataron, mataron... ¡Maldemplanta! Me ayudó a contar a la cuenta de tres Uno ¡Réplica! Cuatro por cuatro ¿Quién arranca? ¡Eco! 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 ¡Réplica! ¡Primer semifinal! ¡Tené! Que lo mío está escrito, eso no es verdad campeón Por eso es que veo hoy tu envidia sin razón Lo que sí estoy preparado es con insignia de robot Para dar piña de monzón más la tibia de Krokov Vos pegas mucho Pero tú fritas la verdad que es un chamuyo Yo no ganaba algún partido en el barrio Pero sorprendí cuando subí a un escenario Vos te subiste al escenario Te encontraste conmigo y pasó todo lo contrario No sabe ni el abecedario Se me quedan chicos los que creen ser sicarios Estás solo buscando algún fajo Y eso a mí no me gusta Es verdad Paso todo lo contrario abajo Yo sorprendí Vos no hiciste ningún carajo Te la hago corta Si te la hago corta Le gano en el lapso Le traspaso Porque nada a mí me acota Le gano con trabajo Yo vine por los fajos Fajos Desde vine a llevarme la torta Ey, este que es cualquiera No se lleva la torta Solo sopla la vela Yo te muestro lo que es rapear con arte Vos vine a de monzón y yo te gano sin tocarte Que me ganas sin tocarte Porque no te inviste los huevos de poner los guantes Yo te gano al instante Que yo me las escribo si te partí todo en partes Ey, la verdad que vas a quedarme un pillo Voy a que enterrarte No con palas, con rastrillos Es verdad Pero sin poner...